¿Cómo se sienten ahora? Muy entusiasmado, muy contento. Muy contento de que todo se está llevando de forma pacífica. Así es, esperemos que así transcurra todo el día, que haya esta participación tan activa que estamos viendo el día de hoy. Estamos muy entusiasmados y muy contentos de ver esta fiesta de la democracia. Sin embargo, quienes todavía no se atreven a salir... Que salgan a votar, que está en juego el futuro de nuestras familias, el futuro de México y que la única manera en la que podemos decidir es participando.